Lourdes Flores del Partido Popular Cristiano, Humberto Lai de Restauración Nacional y Luis Iberico de Alianza para el Progreso son los otros candidatos a la Alcaldía de Lima que respondieron las preguntas de Napa y los 10.000 compromisos por el agua sobre el problema del agua en la capital y la participación y bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Aunque no vayas a votar en estas elecciones, estos temas de hecho son de tu interés, para que puedas aconsejar bien a tus papás sobre quién de ellos tiene las propuestas más chéveres sobre estos temas. El problema más serio que Lima puede tener es que nos puede faltar agua. La solución tiene que ser técnica y lo que tenemos que proyectarnos más aún después del cambio climático para tener nuevas fuentes de agua. Tenemos la terrible contaminación, contra lo cual muy poco se ha hecho en los sucesivos gobiernos municipales y aún en el gobierno central. Yo sí en mi plan de gobierno y en las exposiciones he dado mucha importancia a ello. Preocuparnos por los que no tienen agua, por los que toman agua de cisterna, por los que usan todavía letrinas. Y es que en Lima hay aproximadamente un millón y medio de personas que no tienen agua potable. Muchos son niños, niñas y adolescentes, que junto a sus familias compran agua a las cisternas y las guardan en pozos que atraen plagas o bacterias peligrosas para su salud. ¿Qué proponen los candidatos para solucionar este problema? Los caminos y cisterna no es el sistema adecuado de provisión de agua en la ciudad. Queremos tener en Cedapal un rol más activo. ¿Para qué? Para que el acceso al agua se aumente, para crear las redes necesarias. Tenemos que llegar a un sistema en que el agua llegue a nuestras casas. Yo creo que los consejos distritales y, por supuesto, el consejo metropolitano de Lima debería contar con una importante flota de cisternas para que llegue agua de calidad a los precios que deben ser, especialmente a las zonas más necesitadas. El abastecimiento de agua potable corresponde al gobierno central. A nosotros nos corresponde como gobierno municipal y regional de Lima presionar al gobierno para que tome en cuenta el problema a futuro. Podemos dar un alivio inmediato simplemente construyendo cisternas, por ejemplo. Nosotros proveríamos como municipalidad recurriendo a empresas privadas, recurriendo a instituciones internacionales y las mujeres del barrio administren esa agua. Nosotros exigiríamos, demandaríamos de Cedapal que abastezca agua pura a esas cisternas. Otro problema ligado al del acceso al agua es el de la calidad y limpieza de los ríos Rímac y Chillón, que son las fuentes de agua potable para toda Lima. Ante la gran contaminación de estos ríos por la irresponsabilidad de personas, empresas y autoridades, ¿cuáles son las propuestas para solucionar este problema, señores candidatos? Nosotros queremos desarrollar proyectos que permitan recuperar, canalizar las aguas, crear malecones, descontaminar una parte y crear áreas verdes de recreación. Necesitamos una autoridad que trabaje seriamente el tema de las cuencas y proyectos de inversión públicos y privados que hagan viable esa protección. Solucionar el tema de los desagües del sistema de alcantariedad en Lima, que está totalmente colapsado, filtra por todos lados, las filtraciones contaminan, toda el agua se extrae a través de pozos. En Lima es un agua contaminada. Dos representantes del municipio de Lima forman parte del directorio de Estadapal. Eso sería mucho más racional. Para ahí entonces presentar al directorio las necesidades de Lima que puedan ser atendidas en el más corto plazo. Allí lo primero que estamos proponiendo nosotros es un control permanente de la calidad del agua. Eso es fundamental. Y es que tener agua de calidad todos los días es fundamental para salir de la pobreza. Pero además también es importante el saber qué hacer con el agua de los desagües, tirada durante muchos años al mar. Ahora con la construcción de una planta en el Callao para purificar o rehusar el agua se intenta corregir este problema. ¿Qué proponen los candidatos sobre esto? Se arroja un millón trescientos mil toneladas de desagües al mar cada día. Cuando existe toda la tecnología moderna para tratar esas aguas y con esas aguas tratadas regar los parques y no usar agua potable para ello, a la poca agua potable que tenemos, aumentar el número de parques que tenemos. Hay muchos parques que están abandonados, totalmente secos, áridos. Las ciudades modernas tratan sus desagües y con esa agua se riega los jardines mientras se cuide el agua potable que tenemos que consumir para no hacer del mar un botadero. Además del importantísimo tema del agua, ellos también hablaron sobre sus propuestas en beneficio de los niños, niñas y adolescentes limeños, quienes a pesar de no votar son importantes para el desarrollo de la capital y del país. En nuestro plan está la formación de clubes de la amistad en los diferentes barrios y los muchachos y la gente del barrio se identifica con su club y vienen las competencias de interclubes, interbarrios, ¿verdad? Eso es una barrera tremenda contra la delincuencia, contra el pandillaje. Queremos convocar a esos muchachos, adolescentes, capacitarles para el liderazgo, capacitarles en emprendimiento, que formen sus pequeñas empresas, microempresas, ¿verdad? Yo quiero jóvenes que destaquen en el deporte, que destaquen en la cultura, que sientan que la municipalidad es un aliado. Yo creo mucho en eso, yo creo que hay un enorme potencial juvenil y espero que los parques zonales y los anfiteatros, pero también el teatro callejero, sean una forma de expresión de esta juventud y que podamos premiar y promover a gente valiosa. Esperemos que cumplan y no nos floreen. Es hora de que los políticos sepan que los problemas fundamentales a solucionar en la capital deben estar siempre en el debate por encima de cualquier escándalo y la voz no adulta siempre estará ahí para reclamar que así sea. Gracias.